La ley es para obtener poder, obtener una ventaja. Nos puede parecer un poco antiético esto. Estas leyes las hemos visto, las vamos a seguir discutiendo, pero el tema está en que si no las aprendemos, ¿quién las aprende? Si las aprende alguien y las usen contra nuestro, es como que vamos a estar en desventaja. Por eso la preparación en todo esto es clave. Esto es una forma de prepararnos, prepararnos a que la contraparte no vea una debilidad en nosotros. Vamos a ir discutiendo cuáles son esas leyes para obtener esa ventaja. ¿Y por qué vemos? Porque muchas veces te cuesta establecer una relación de confianza. Es más, hoy discutíamos cómo obtener una relación de confianza para pedir más, para pedir más, para ver con quién, o para que alguien que te contrate no te lleve y no te esté divulgando o haciendo perder el tiempo. ¿Cómo tenemos que darnos cuenta y cómo tenemos que analizar lo que realmente nos está pasando y cómo podemos ver eso? Porque la relación es la cosa más importante que hay entre los seres humanos. Entonces tenemos que valorar eso y tenemos que darnos cuenta el valor que tiene y por qué tenemos que proteger muy bien y saber cómo puedo maximizar eso. No utilizar, no sacar ventaja, pero maximizar. Y si alguien lo quiere usar, yo tengo que tener cuidado con eso. Si alguien está haciendo algo, tengo que tener cuidado y tengo que aprender a ver eso. Estoy perdiendo acuerdos justamente porque muchas veces nos pasa que la otra persona tiene envidia en nosotros o tiene ansiedad. Tiene distintas cosas que no nos dejan, que no nos hacen generar lo que nosotros podríamos estar, el trato que nosotros no estamos imaginando. Entonces por eso es clave que sepamos prepararnos, que sepamos trabajar con nuestra ansiedad, sepamos trabajar con otros miedos, que sepamos trabajar con nuestra oferta, que sepamos trabajar para que no se caigan las cosas, no se nos caigan las cosas, no empecemos a caer cuando en realidad lo que tenemos que ir es construir. Tenemos que construir, tenemos que ver paso a paso cómo podemos hacer que nuestras negociaciones no fallen, al contrario, nuestras negociaciones tienen que obtener los beneficios. Tenemos que ver a dónde fallamos. La única forma, la única forma, lo van a ver, es a través de la preparación, es a través de cómo yo armo el acuerdo y si yo tengo la confianza para ir al acuerdo. Esas son cosas que vamos a ver ahora, vamos a ver cómo tenemos que tener confianza, cómo tengo que trabajar con un enemigo, cómo tengo que trabajar con un amigo. Muchas veces cometemos el error de confiarnos y cosas así, para que tengas el poder de lograr buenos acuerdos, no malos acuerdos, sino que tengas ese poder. Y acá están estas ocho leyes. Vamos a ver las ocho leyes. La primera es, nunca confíes demasiado. Y tener cuidado acá, tenemos que darnos cuenta que confiar demasiado en un amigo no nos deja ver o tener la visión. Tenemos que estar más lejos, tenemos que tratar de ver que muchas veces habla el libro de que contratar a un enemigo, él va a poner más esfuerzo para lograr probar que él es una persona en la que vos podés confiar, que a veces es un amigo que puede traicionarse. Entonces, en eso, todos tenemos que ver, todos tenemos que analizarlo. No es algo que yo estoy diciendo es exactamente así, pero pensemos, ¿no? Pensemos cómo eso trabaja. Como muchas veces hay gente que no se da cuenta de que se está rodeando de gente que él cree que es amigo, pero no son amigos. Lo pasa, algo que pasa muy, muy seguido, es gente de deporte, ¿no? Que se rodea de un núcleo, de un núcleo que lo único que están haciendo es usándolo a ellos. Entonces, pensemos en eso, cómo tenemos que ser más inteligentes al momento de seleccionar quiénes son nuestros amigos para determinadas cosas. Y tenemos que aprender a usar a los enemigos, lo dice claramente. El segundo punto es triunfar a través de acciones, nunca a través de argumentos. En esto tenemos que decir, muchas veces la gente se cree que una frase, algo, algo que te motiva, te convence, pero no damos cuenta que una de las cosas más importantes es justamente cómo estamos actuando, qué estamos haciendo y cómo estamos comprometiéndonos. Y ese actuar es diez veces más importante de lo que uno realmente está diciendo. Y pensemos en eso, cuántas veces queremos convencer a alguien por nuestros argumentos, pero debemos cuenta que no, que la persona no se convence. Y dice, oh, bueno, no se convence. Y después nos damos cuenta que no se convence porque, o de la única forma que la persona esta se convenció, es porque la persona vio cómo nosotros estamos actuando. Y los llamo, los llamo a que piensen. ¿Cuántas veces has creído que convenciste a alguien porque hablaste muy bien, hiciste muy buenos puntos, pero al momento de lograr, al momento de penetrar, al momento de cerrar el acuerdo, no se cierra? Voy a decir, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Porque las acciones tuyas no lo demostraron. Por eso mismo, cuidado cuando estás presentándote para una propuesta de trabajo, para una propuesta de esto. Cuidado en cómo se ven tus acciones, en cómo se ve, cómo estás trabajando. Es más importante que la parte de los argumentos con los cuales vos querés traer, porque la persona va a estar mirando eso, tu acción, tus movimientos, tu tono de voz. Todas esas cosas muchas veces dicen más a una persona que sabe que está en el medio, que está contratando, a una persona que está trabajando, a una persona que está cerrando acuerdos. Ellos saben más de eso de lo que la gente se piensa. Muchas veces creemos que el argumento lo dice. No, las palabras se las lleva el viento. Pide, pide ayuda. Me pasó el otro día con un brasilero que estaba pidiendo ayuda. Estábamos en un chat. El tipo es brillante, es una persona muy bien. Entonces yo lo contacté por privado y le digo, mirá, le digo, estás pidiendo ayuda y parece como que la gente tiene que tener misericordia con vos. Como que la gente tiene... Y vos sos una persona inteligente, hermosa, tenés un montón de cualidades. Entonces, ¿por qué te bajás a que la gente tenga ese tipo de miseria en vos? ¿Por qué no jugás al revés? ¿Por qué no mostrás cuáles son tus cualidades? La gente tiene que tener interés en tus cualidades, en lo que vos sabés hacer bien. A la hora, él mandó otro texto diciendo, no, yo puedo hacer esto, estoy dibujando esto. Pero inmediatamente me llama y me dice, vos sabés qué, me respondieron dos personas. Es el hecho de que nosotros estemos pidiendo, mendigando, le molesta a mucha gente. Piensa en el ocino. Bueno, ¿cuántas veces has estado mendigando, pidiendo? Y no, viste, trae ese rechazo. Tenemos que tener cuidado con no generar el rechazo. Toda la gente tiene problemas. Lo peor es cuando creemos que el problema nuestro es más grande que el problema del otro. Cuando creemos que el problema es porque nosotros nos aturde tanto la cabeza que creemos en eso. Entonces, pensemos en eso. Apelemos a los intereses propios. Yo tengo intereses propios con Carlos. Entonces, si yo hablo con Carlos, hablo, me comunico con él, voy a él a que nos entendamos y que trabajemos juntos. No que él diga, hoy, bueno, nadie hace las cosas por gratitud. Únicamente el domingo en la iglesia. Así que, para los que no me conocen, mi nombre es Pablo. Me dedico a la parte de negociación. Soy experto de negociación. Estoy acá en Pittsburgh, Pensilvania. Soy el autor del libro, Nunca temas negociar. Que hay algunos clientes con los que estamos trabajando. Y estoy trabajando en más de 30 países. Todas estas cosas que estamos hablando, yo creo que le ponemos perspectiva. Porque es distinto cuando estás escuchando a una persona que lo único que hace es tratar de hacer social media. Otra cosa es una persona que está y ha estado toda su vida trabajando y haciendo esto. Por eso les muestro. Tengo más de 10.000 negociaciones. Son más de 500 millones de dólares en negociaciones y ventas. No nos olvidemos. El objetivo de esto no es ser manipulador. El objetivo de esto es conocer cómo nosotros podemos trabajar, cómo nosotros debemos prepararnos, debemos analizarnos para obtener mejores resultados. La preparación es clave. La gente que no se prepara. Y yo lo estoy discutiendo. Y unas cosas por las cuales insisto tanto es con una cliente nueva, discutiendo y viéndolo con ella, una abogada, que realmente me hizo ver de nuevo. Yo decía, pero si soy abogada, no sé cuántos años que está trabajando. Y dice, pero no, es muy bueno repasar, rever, discutir esto. Porque a medida que van pasando el tiempo, yo no me doy cuenta otras posibilidades que tengo de ver las perspectivas, de ver otras formas, de ver otras cosas que yo puedo hacer para negociar mejor. Porque mis clientes se lo merecen. Es decir, es bárbaro. Me pareció bárbaro. Es verdad, estamos continuamente. Y así como todo el mundo va todos los años a obtener una acreditación, yo creo que es tiempo, pero muchos de nosotros, que reveamos cómo nos estamos preparando, qué estamos haciendo en esto. Y vos fíjate en esto. En el libro, Nunca temas negociar, ahí tenés algo importantísimo que es sobre cómo pedir. Pedir una de las cosas más importantes para todo negociador. Entonces, estás haciendo, estás haciendo la pregunta correcta para eso. La pregunta correcta viene del análisis correcto, viene del estudio que tienes. Nos damos cuenta que muchas veces el preguntar correctamente, el pedir a una persona, mirá, no tenés dinero para pagarme ahora, pero quiero intereses en tu empresa a futuro. No, usted es una startup, es una empresa chica. Bueno, bárbaro, perfecto. No tenés ahora, pero yo puedo hacer esto, esto, esto. Si yo logro esto, vos me darías tal parte, me darías tal porcentaje. Son cosas que uno dice, pero no, no, ¿cómo que no? Pero si te está diciendo que no tiene dinero, que te necesita, que necesita tu talento, necesita esto, esto, lo otro, para programar, para hacer esto, para hacer lo otro, porque vos tenés, porque sos ingeniero, porque yo, entonces, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? O sea, que todo vale. Entonces, ¿a dónde está? ¿Cómo nos posicionamos? ¿Cómo trabajamos? ¿Cómo armamos? ¿Y cómo nos hacemos valer? Porque el hecho está en hacerse valer, gente. Pero nos preparamos para entender lo que estamos haciendo y cómo salir. Nos preparamos para saber que cuando nuestra ansiedad nos agarra, no arruinemos la negociación. Trabajemos en no caer en ese, no caer en ese pozo sin fondo, que nadie sale. Tenemos que ver, tenemos que ver cómo salir. Y hay dos razones por las cuales la mayoría de nosotros no se prepara. La primera es porque muchas veces creemos que no vale la pena. Y lo decía la semana pasada, ¿se acuerdan? No vale la pena. Pensamos que lo sabemos todo. ¿Cuántas hay que piensan que lo saben todo? Porque, ¿cuál es el peor? Me decía este abogado, ¿cuál es el peor problema? Es que, si bien tiene distintos casos, la forma en que se prepara, la forma en que trabaja, es como lo mismo. Entonces, como que uno llega a la rutina, ¿no? No es que un abogado es abogado hoy y mañana vende una casa, es real estate. Y pasó, mañana vende autos. No. Entonces, muchas veces, no nos damos cuenta y caemos en eso. Y la gran ventaja es que cuando uno se prepara, uno puede ahorrar 7 minutos por cada minuto que uno se preparó. Y entonces, ahí es donde uno empieza a obtener beneficios por esto. O la segunda es, no sabes cómo hacerlo. Muchas veces nos pasa. ¿Qué pensamos que es prepararnos? Prepararnos pensamos que es averiguar la dirección de dónde vamos a ir, averiguar algo, hacer el Google, googleamos a la persona, la vemos en LinkedIn, y bueno, decimos, bueno, a ver, ¿qué es lo que quiero? A ver, y llamo a alguien y decimos, che, a ver, ¿qué pensamos que pedimos? ¿Pedimos esto? ¿Pedimos lo otro? O bueno, o qué. Entonces, no sabemos cómo hacerlo bien. Tenemos que buscar eso. Tenemos que trabajar. ¿Por qué? Porque cuando uno hace bien las cosas, hace sentir bien a la gente, y ese esfuerzo es lo que paga resultados. Cuando uno está en la interacción, y uno está preparado, es cuando uno realmente tiene intereses reales. Eso es lo que nos da. De una buena reunión, es como esa gente que son los tomadores de café, que le hacen perder todo el tiempo, y eso van a tres reuniones. Que necesitan tres reuniones para lograr lo que ustedes pueden lograr en una. Y siempre, cuando uno tiene una buena reunión, uno puede cerrar, uno puede analizar, uno puede cortar, uno puede mostrar resultados, uno puede ahorrar tiempo, uno puede mostrar experiencia, uno puede mostrar a la contraparte que está en el lugar correcto. ¿Y qué nos pasa? Cuando vemos que estamos en el lugar correcto, que estamos con la gente correcta. ¿A quién le da miedo irse? ¿Al otro? ¿O a ustedes? Cuando vos sentís que el otro realmente es la persona correcta. ¿No? Pensemos. Porque la preparación genera eso. La preparación genera que la persona nos vea en la forma correcta. No nos damos cuenta el gran valor que tiene. El gran valor que tiene evitar el fracaso. Se puede evitar, se evita el fracaso. ¿Cómo? Con la preparación. La preparación te da dos partes. Te hace entender todas estas leyes. Te da el poder de sentirte. Nadie tiene y nadie lleva poder a una negociación sin haberse preparado. Sin mostrar muy buenos resultados. Sin ahorrarle el tiempo y trabajar. Estás en el lugar correcto. Por favor, quiero que pensemos en eso. Estamos en el lugar correcto para empezar ya lo que hay que hacer correctamente. Si quiero cambiar mis resultados, necesito cambiar mi comportamiento. ¿Cuántos de ustedes quiere cambiar los resultados? Pero sigue con el mismo comportamiento. No nos animamos a ir a eso que nos pone incómodo. ¿Por qué? Porque nos gusta estar cómodo. Nos gusta disminuir el riesgo. Pero hay riesgos que son necesarios para obtener ese resultado que estamos buscando. Por eso, gente, les dije, les quiero mostrar bien rápido, déjenme que les muestre bien rápido, este curso magistral que ya estamos trabajando. Ya están los videos subidos en Callabi. Y todo esto, lo que vamos a estar trabajando es de esto. Vamos a estar trabajando. Este es el básico, son 1.450 dólares. ¿Por qué? Porque hay videos tutoriales, hay material teórico, hay clases grupales de discusión. Y las clases grupales no son de discusión. Tenemos pequeñas presentaciones, pero discutimos. Y si no, vas a ver, la gente que estuvo hoy, o sea, que es 1-1. Y somos pocos. Lo hacemos a la mañana, acuérdense, martes, los martes a la mañana, y vamos a poner otro día, pero los martes a la mañana. El coaching 1-1 conmigo, es 1-1 con una preparación que yo ya les he dado. Que todos, que todos ya la han hecho. Y es muy buena. Ya van a ver, es cómo analizamos el conflicto. Entonces, de estos 1.459, hoy está en 149. Pero la semana pasada, se los dije, esta semana también, vamos a ver si podemos durarlo un poquito más. Hay algo para ti, hay algo para todos ustedes. Y que se puedan contentos como nuestro amigo, el abogado, ¿no es cierto?, Carlos Mejía, que dice que la enseñanza de Pablo es algo para que ustedes sean los mejores negociadores del mundo. La oferta está ahora para ustedes. Estamos la semana pasada, esta semana, con todo el tema de la ruptura que tuvimos con los e-mails y todo esto. Así que tenemos que extenderla. Lo lanzamos y se armó. Así que vamos a extenderla. Si todavía no entraste, estás en la oportunidad. Son 37 dólares. Acá están los comentarios de un montón de gente que está hecho. Y sí, ustedes van a quedar con la boca abierta totalmente. Solo 37 dólares. ¿Y qué es lo que vemos ahí? Vemos casos prácticos y los vamos a ver. Vemos las herramientas claves para negociar. Vemos la parte de feedback. Los tutoriales ya están todos subidos y vamos subiendo más. Está en el coaching 1 a 1 y el coaching grupal, como vimos hoy el coaching grupal. Y las clases en vivo. No es que ustedes van y entran y no se contactan. No. Estamos acá. Y si no es demasiado eso, tener garantía 100%. Si no te gusta el 100%, ni siquiera te vamos a hacer una pregunta. No, ni siquiera te vamos a hacer una pregunta. a ver, Héctor, ¿por qué no te gustó? No, 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 no te gusta. Son 37 dólares. Comenzamos que si no lo puedes pagar es porque no tendrías que estar escuchando esta charla. ¿No? ¿O no? Esto es para gente que realmente tiene cosas que están luchando y que quiere estar con un grupo más selecto que lo que estuvimos hoy con muchos de ustedes estuvimos discutiendo y hablando. Cosas como esta, el encuentro de Mr. Bank, lo vamos a ver, lo vamos a discutir, les voy a mostrar cómo Mr. este, Walt Disney pidió, hizo la pregunta adecuada para que Mr., para que la señora Popis dé los derechos de la, de esta película. ¿No? Y son detalles, pero hay que prepararse gente. El que no se prepara, se prepara para fallar. ¿O no? ¿Quién de ustedes se está preparando para qué? Para fallar. ¿Quién no te prepara? Y nos cuesta. Por eso, las discusiones que tenemos todos los martes, ustedes se van a dar cuenta que son las mejores cosas. Muchos de ustedes, pero, al terminar la pregunta, dos personas, al terminar la reunión, dos personas, oh, qué bárbaro, qué esto, qué lo otro, me tengo que poner a trabajar en esto. Sí, estoy de acuerdo con vos. Estoy de acuerdo con vos que tenés que trabajar. Eso es lo que tenemos que darnos cuenta. No, no ver tantas cosas generales que al final vivimos en algo general y no vivimos en lo nuestro. El problema es que cada uno de nosotros tenemos para hacernos mejor. Ustedes han visto esta hoja. Esta hoja es uno de los elementos que utilizamos. La vamos a seguir utilizando, vamos a seguir trabajando, ¿por qué? Porque es muy importante. Lo más importante es lo que hay detrás. Toda otra parte que tenemos que hacer en cuanto a emociones, en cuanto a trabajo, trabajo en equipo y cómo voy. O sea, esto es básico, pero el curso no es el básico. Esta es una de las herramientas que vamos a tener. Sigamos con las leyes. Sigamos con las leyes. Quiero darle al quinta. Evita generar envidia. Si yo me preparo, yo me puedo dar cuenta cuándo voy a generar y cuándo estoy generando envidia. Tenemos cuidado con eso. Yo no puedo estar dándome cuenta de que si yo estoy generando envidia y la persona se siente incómoda conmigo, yo puedo estar generando un enemigo adentro de mi equipo. Por eso, tenemos que aprender a prepararnos, tenemos que empezar a ver cómo tenemos que generar otro. Hay veces que cometer un error que mostrarnos más vulnerables nos puede ayudar a tener mejores resultados en toda negociación. Y les repito, esto me interesa muchísimo que se den cuenta a qué lo estoy invitando. lo estoy invitando a que veamos juntos casos prácticos, a que veamos la parte de herramientas, a que veamos el feedback de aprendizaje en grupo, no solo el mío, sino del grupo, porque el grupo da feedback. Los tutoriales, el coaching, uno a uno, y conmigo y con las clases en vivo, analizando qué parte, analizando justamente la comprensión. esto es una negociación, tengo que ver esa parte, tengo que entender la estrategia de cada escenario. Hoy discutíamos continuamente, cada uno tiene su estrategia en cada uno de sus problemas y eso es lo bueno, los grupos no van a ser grupos grandes, no van a ser grupos grandes, estamos, está creciendo y sube a 150, ¿para qué? Para que haya el factor económico que limita a la gente que realmente tiene esa necesidad de crecimiento y descubrir, descubrir su estilo, descubrir el manejo de conflictos, descubrir cómo generar mayor valores, por eso, acá les doy, les muestro nuevamente, sé que todos ustedes saben que esto es para ustedes y gente, díganme la verdad, esto es como un café, si un café vale 4.95, un café en Starbucks vale 4.95, entonces, si este café ya te lo pagaste, ¿o no? Entonces, si no podés tomar un café por día, siete días a la semana, esto no es para vos, ¿no? Y quiero mostrar esto porque me interesa mucho el nivel de persona, el nivel de discusión que tenemos dentro del grupo. Imagínate que por 35 dólares podés aumentar el 20% de tus ganancias, ¿cuánto ganas por semana? Esa es la pregunta, ¿cuánto ganas por mes? Esa es la pregunta, y yo los quiero dejar con esto antes de volver al otro, quiero decir, Abraham Lincoln nos dijo, ¿no es verdad? Dame seis horas para cortar un árbol y me pasaré las primeras cuatro horas para afilar el hacha. Entonces, ¿cuál es ese afilar el hacha? ¿Cómo hacemos para afilar el hacha? Entonces, nos damos cuenta que no solo nosotros, todo el mundo sabía de esto, de que la preparación es clave. Tenemos que prepararnos, tenemos que estudiar, tenemos que trabajar en grupo y van a conocer otros ejecutivos de otras partes del mundo que van a estar trabajando. Esa es una de las razones por la cual la pusimos para una de las, de una de las ejecutivas nuestras que está en Escocia. Miren esta, la frase de Warren Buffett, dice, invertir en ti mismo consiste en convertirte en la mejor versión posible de ti mismo. Eso lo tenemos que tratar de hacer. tenemos que tratar de convertirlo en la mejor versión, el costo-beneficio. No hay forma que, no hay ninguna otra inversión más importante que cuando invertimos en nosotros mismos. Por eso, hay solo un detalle que les quiero dar. Si ustedes entran, tienen que poner este código. Hay una persona que no lo puso, no hay ningún problema, quédense tranquilos, la contadora lo va a mandar de vuelta, no hay ningún problema, pero lo que tienen que poner es el código promocional. El código promocional es 2022. Entonces, entran acá, van a ver, pongan el código, este código promocional está acá, lo ponen acá, lo escriben acá y ponen aplicar. Entonces, inmediatamente de 149 va a los 37. Acuérdense, háganlo ya, háganlo ya, porque se va, porque no vamos a mantener, no lo podemos mantener. Es como les digo, en una semana de café lo estás pagando y por lo menos son cuatro a cinco semanas, porque si no podés venir una semana, la recuperas la próxima, pero vamos a estar continuamente trabajando por la importancia que tiene la discusión de esto, la importancia que tiene darnos cuenta de cómo nosotros trabajamos y cómo nosotros podemos ser mejores negociadores. Entonces, 37 dólares ahora, ingresen ya. Acá está linsuain.com prepararse. Entran ahí, linsuain.com prepararse, ponen el código promocional, es pablo2022 y nos estamos viendo con gente como nuestro amigo Jorge, lobista, quien ve la interacción en muchas partes del mundo, obtener esa experiencia, obtener las herramientas que nos hacen falta, la parte práctica, el feedback de otra gente, la parte dinámica, el poder estar ese día, porque durante la semana estás pensando y nos reunimos ese día martes a discutir, a ver, en vivo, no es que te metes cuando podés entrar cuando vos quieras a los videos tutoriales, pero en vivo es cuando uno puede hacer las preguntas y tenemos que volver a esa parte, la gente por ahí se cree que negociar hay algo y eso es un gran error, creemos que yo puedo aprender a negociar sin entender mi personalidad, sin entender cómo yo me comunico o cómo yo interactúo con el conflicto, con el problema, entonces hay un montón de cosas que tenemos que aprender a ver y sólo el hecho de aprender a ver esas cosas es lo que más nos va a ayudar en toda negociación, así que déjeme que ponga acá, bien, una de las cosas que viene como un bonus es el coaching grupal y la discusión de estas tres películas que vamos a ver es una discusión para ver como les decía Saving Mr. Bank les decía esta película es cómo él habla y cómo trabaja en la parte de las preguntas, en la parte de detectar los 13 días como en 1962 como el conflicto entre Estados Unidos y Rusia como Kennedy resuelve ese conflicto esos 13 días de Kevin Costner donde se soluciona ese gran problema de negociación así que y si como eso fuese poco para la gente que está que viene el curso va a tener un certificado le vamos a tener un certificado esto esto es únicamente por ahora sólo 37 dólares es por ahora pero por favor si están interesados entren ya no porque este como les digo estamos estamos trabajando y esto se va este a ver déjenme vamos acá está vamos el punto número 6 el túnel no hacer es despreciar las cosas que yo no puedo tener acá es un tema interesantísimo como si nosotros le damos demasiada importancia a las cosas que nosotros podemos tener y que nosotros podemos alcanzar y mientras más importancia le demos el libro nos habla y nos dice este que lo estamos haciendo más catastrófico entonces pensemos en eso por lo menos no demostremos ese esa inclinación esa inclinación esas ganas de adquirir algo que ya no lo podemos tener lo mejor es tratar de ignorarlo a ese momento a ese precio mejor es ignorarlo y después punto 7 en la parte de enemigos no el libro nos habla mucho de que mientras más focalizado estemos con el tema de nuestros enemigos más fuerte lo vamos a hacer y algo interesantísimo con el tema de los enemigos muchas veces tomamos a la gente que es competencia que es competencia nuestra y la gente de competencia nuestra en cierta forma se vuelve se vuelve enemigo no este y la parte esta que estoy hablando la parte de decir bueno besos el CEO de Amazon él dice siempre la gente que se focaliza mucho y está focalizado en la competencia y la gente que no ve y le hace tanta importancia a la competencia que justamente pasa esto pasa la atención lo hace más fuerte entonces pensemos en cuando tenés una competencia cuando tenés un enemigo tenés algo pensemos en cómo nosotros podemos trabajar de forma tal de que nosotros nos demos cuenta y veamos ¿no? que la persona ¿no? ese ese enemigo lo voy a hacer más fuerte mientras más atención le ponga mientras más hable de él en el mercado mientras más ¿y qué es lo que nos dice? presta atención más en tu plan presta atención más en tu estrategia presta atención más en tu táctica eso eso es lo que tenés que que hacer eso es lo que tenés que buscar el tema está en que en que prestemos atención a cómo otras perspectivas los puede estar siendo usado y y otra gente lo puede estar haciendo lo puede estar haciendo para manipularnos totalmente en muchas situaciones eso no se da pero que mientras más preste atención a tu a tu enemigo mientras más hagas conocer a tu enemigo es peor para vos eso es que es claro lo mismo lo hace besos besos no no está focalizado Amazon no se focaliza nunca en los en los competidores se focaliza justamente en los clientes le da una mejor experiencia a los clientes y eso es lo que nosotros vamos a tratar de hacer darle una mejor experiencia genera valor con la persona con la que estés trabajando una de las estrategias avanzadas en negociación es es justamente si yo no puedo lograr un acuerdo con vos yo puedo salir a debilitar tu VATNA no el VATNA hay más videos del VATNA acá en YouTube entonces si yo estoy trabajando para debilitar ese VATNA ¿qué puedo hacer? muchas veces lo que estoy haciendo ahí debilitando mi VATNA si yo no me doy cuenta estoy trabajando demasiado con mi competencia estoy trabajando demasiado con mi con mi con mi enemigo entonces ahí es donde tenemos que llamar la atención y decir ¿qué estoy haciendo acá? ¿me conviene o no me conviene hacer esto? ¿no? este pero para todos ¿no? este podemos o no podemos este yo creo que es interesante es interesante y acá no estamos diciendo tenemos que usar estas herramientas ¿no? la idea nuestra no es decir tenemos que usar la idea nuestra es conocerlas conocer estas herramientas para si alguien las quiere usar nosotros darnos cuenta y saber el punto 8 evita y fíjense evita ponerte los zapatos de un gran hombre acá lo que se refiere es interesantísimo porque nosotros siempre decimos con empatía ¿qué es lo que decimos? tenemos que ponerme los zapatos del otro o no tenemos que ponerme los zapatos del otro tengo que trabajar con otra persona tengo que ayudar a otra persona si me pongo los zapatos del otro lo entiendo pero ¿cuál es el gran error? el único error es que hay gente que se pone los zapatos del otro y actúa como el otro finge como el otro entonces cuando alguien te finge como el otro y vos sabes que te está fingiendo vos sabes que no tiene la capacidad el prestigio no tiene esas cosas ¿cómo te sentís o cómo avanzan las cosas? ahí está ahí está uno de los grandes problemas que tenemos no saber que si estás poniendo los zapatos de un jefe tuyo no no generes una expectativa que si es similar a la de estás en una negociación no generes expectativas generar humildad generar empatía entender lo que pasa arrimate escuchar pero no no trates no trates de de duplicar los logros que alguien hizo como tuyos porque muchas veces hay gente que lo hace entre entre estas cosas hay gente que por ahí se equivoca cuando logra algo no sabe valorar la experiencia de una persona que es más callada porque por lo general la experiencia te hace negociar y hablar y hablar menos y pensar más entonces por ahí evitar ese ponerme en los zapatos del otro y pensar que puedo ser duro que puedo interactuar que puedo decir que puedo juzgar como el otro ahí me equivoco entonces estoy poniendo en perspectiva lo vamos a trabajar una de las cosas interesantísimas con esto es que lo aprendemos con este caso lo vamos a aprender lo vamos a aprender justamente en el curso el labor del diablo yo no sé si vieron la película pero estas películas que les he mostrado por favor si no las han visto quiero que las vean esta los 13 días el labor del diablo son películas que las tienen que ver porque les va a ayudar muchísimo a cómo desarrollar esto y a eso es a lo que yo los invito al curso nuestro al curso de preparación vengan esta es la semana no sé si la semana que viene va a estar anótense ya 100% garantía 100% no tienen nada no tienen ningún riesgo el riesgo lo que tomamos nosotros pero si queremos gente que esté interesada en discutir en escuchar y total vulnerabilidad ustedes vieran la charla de hoy fue espectacular ver gente con total con total sinceridad y poder hablar en un lugar seguro este profesional poder hablar de los problemas y las cosas que estamos en desafío porque por lo general yo no sé si les pasa por lo general las dificultades grandes que uno tiene si uno los habla uno lo habla con la la familia la familia está invertida entonces la familia no te puede dar un consejo desinteresado o no suponete este yo estoy Víctor Víctor este pongamos para que para que cosa Víctor y yo estamos en una en un acuerdo somos socios Víctor y yo somos socios entonces y Víctor es es parte de mi familia o o lo considero grupo de mi familia y y yo le cuento mira estoy por hacer este y este inversión estoy negociando esto y otro y cuál es el riesgo y el riesgo es tal y tal y Víctor está invertido porque los dos estamos trabajando y Víctor dice bueno pero si a Pablo le va mal estas consecuencias puede tener va a haber distracción en la empresa va a haber esto a haber lo otro o por ejemplo yo estoy casado con Valeria y le digo Valeria va a decir no 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 yo le digo mira estamos pensando en esto estamos pensando en tal cosa y ella dice bueno pero si nos va mal este vas a perder tal y tal cosa y uno de los grandes pero grandes problemas a tener es el miedo a la pérdida cuando uno trabaja con gente y yo me estoy tratando de preparar con gente que también está indirectamente influenciada en lo que yo trabajo ahí ahí estoy en problema no nos olvidemos tengan cuidado con eso porque profesor del MIT dice me dijo una vez es increíble la cantidad de gente que quiere aprender a negociar pero no quieren aprender a negociar con el jefe y voy a decir pero pero ¿cómo? tienen la posibilidad de caminar dos oficinas y negociar con la persona que acaba de negociar un billón de dólares 600 millones de dólares lo que sea y está continuamente pero claro pero ¿qué es lo que pasa? estamos invertidos si yo comete un error en eso yo no puedo decir a él o no hay el miedo a la pérdida es mucho mayor entonces vamos a tener por eso es que la gente busca coaches por eso la gente busca lugares donde uno puede discutir porque ya sabemos tu mamá no te va a decir si anda arriesgate ustedes leyeron el libro de Daniel Kennethman Kennethman bueno él él dice en su libro que es bestseller en su libro él habla de que la gente tiene que ganar el doble o sea si para no arriesgarme yo tengo que ganar el doble él dice ganar el doble si ustedes lo buscan hay varios videos donde él y el otro autor que ya murió ellos le explican que los estudios de ellos les daba que la gente quiere ganar cinco veces más el miedo es estar de cinco veces más y ellos disminuyeron porque no querían tener problemas académicos díganme si eso no es cierto quién de ustedes porque muchas veces él dice el ejemplo de él es si yo invierto 100 quiero ganar 200 pero puedo perder 100 entonces ahí como fíjense háganlo van a ver háganlo con gente van a ver que te van a decir no, no, no deja yo estoy tranquilo ya tengo tengo mi 100 no, puedes ganar 200 no, pero los puedo perder bueno te doy 300 te doy 400 ahí está pensar rápido pensar despacio exacto Daniel Kahneman un libro azul pero él lo explica dice tuvimos que poner bajamos a dos el doble el miedo este lo bajamos una cuestión de que una cuestión de que no queríamos entrar en conflicto entrar en esto porque en determinadas personalidades determinados estilos hay determinadas cosas pero lo normal estamos a nivel 5 y se dan cuenta por qué acá en el instituto de negociación insistimos tanto en los estilos para todos los que han entrado al curso ya han recibido un link con todo una con todo un trabajo que tienen que hacer sobre el estilo de ustedes de preparación y se los digo para el que entra para recibir un email con un link ese link por favor no contestes lo que vos crees que es correcto ojo contesta como vos te sentís ante esa situación porque muchos de ustedes se van a mirar y hay 30 situaciones o 30 o 32 situaciones 30 situaciones y vos tenés que decir que lo que no tenés que pensarlo tanto vos decís en qué me siento más cómodo cómo actuaría yo en eso y ahí es donde vamos a trabajar y vamos a entender tu estilo porque en base a tu estilo vos te vas a dar cuenta cómo vas a trabajar en base a tu estilo te vas a empezar a dar cuenta qué cosas te atraen y qué cosas no te atraen si vos me decís qué color te gusta vos tenés que poder dar cuenta en una persona después de verla a esa persona poder verla una semana te puede dar cuenta del tipo de colores que lleva puede llevar blancos y grises y negros o puede llevar azules o puede llevar rojos uno se da cuenta lo mismo nos pasa acá no todos negociamos igual y vos decís bueno pero lo que pasa es que hemos leído distintos libros no no tiene nada que ver con lo que has leído lo que tiene que ver es con tu estilo con tu comodidad al conflicto con tu comodidad a resolver problemas con tu comodidad a obtener más riesgo con menos riesgo ver ese tipo analizar eso es lo que nos lleva entonces prepárate prepárate entendí esa parte que es tuya yo te puedo dar y si alguien te dice sí porque estoy mintiendo la negociación es para cada uno de ustedes cada uno de ustedes si tenés 4.95 ¿no? y son 7 cafés 7 cafés o sea ahí está ahí está allá pagaste el curso en una semana lo pagaste ¿no? pero él fue más allá y dice bueno si no tenés esto totalmente no es para vos estamos todos de acuerdo en eso si el que no por favor porque sería inútil tener una persona que haga preguntas de centavos cuando todos estamos hablando de cosas importantes este entonces ahí está ¿cuánto es lo que vas a ganar? eso es lo que hay que pensar no lo que vas a perder lo que vas a ganar es mucho lo que uno pierde cuando uno no sabe o no se prepara o no trabaja en esto vimos las 8 los 8 puntos acuérdense lo que estamos hablando el tema de poder que está acá en YouTube es es algo que no queremos que ustedes crean que esto es para que ustedes lo usen hay un montón de cosas pero queremos que hay que saberlo hay que conocerlo por una mejor preparación por un logro de resultados porque al final de todo nosotros queremos lograr mejores resultados pero el problema está que la gente que no sabe negociar va y se focaliza en los resultados ustedes van a aprender acá en el Instituto de Negociación que la preparación no es para obtener buenos resultados la preparación es para tener un buen proceso no se olvide la gran diferencia la gente que se prepara para los resultados genera ansiedad genera miedos y le dejan todo de una forma mediocre cuando uno se prepara al proceso es cuando uno entiende y trabaja hoy en día hoy cuando estábamos en la reunión de hoy discutíamos que el proceso como el proceso que otros puntos que otros análisis cuáles son las emociones que hay imagínate si yo estoy preparándome para el resultado voy a preguntarle a una persona cuáles son tus emociones cómo te sentís qué estás a qué le estás en contra en qué estás en contra eso son cosas que cuando uno lo trabaja y uno se empieza a dar cuenta es cuando uno descubre cómo uno realmente es